Los tres peores casos de cada país. Perú, Pedro Pablo Nakada, mejor conocido como el apóstol de la muerte. México, el caníbal de Atizapán. De por sí México tiene tantos casos que es difícil decir uno solo, pero este llega a ser uno de los más turbios. Portugal, Santa Casa de Misericordia. En pocas palabras, un enfermo mental en un orfanato.